Empresarios chinos crearon una aplicación tipo Uber para arrendar a otras personas por horas Unos empresarios chinos recolectaron 770 mil dólares para una aplicación que se llama Uber para escorts. La aplicación, que traduce literalmente arriéndame, ofrece a las personas la oportunidad de conectarse mediante el adquirir de su tiempo libre. La aplicación conecta a sus usuarios a través de WeChat. La gente puede reunirse y alquilarse a sí mismos para hacer cosas como ir al cine, salir a comer, cenar, o lo que sus corazones o órganos sexuales deseen. La diferencia es que todo se paga sobre un precio de alrededor de 30 dólares la hora. Cuando un usuario quiere alquilar a alguien paga por adelantado por el número de horas que quiere alquilar. El usuario recibirá entonces un texto en WeChat y tiene la oportunidad de rechazar a su cliente, en cuyo caso éste recibe un reembolso completo. De lo contrario, los dos puedes acordar a una hora para reunirse. Los creadores quieren mantener la aplicación segura. Por desgracia, la prevención de actividades ilícitas es casi imposible una vez que los usuarios se encuentren.